Cabeza, cuentazo Eseñanos a jugar a esos changos 2-0 campeones 2-0 y ya campeones Es que estos changos de ellos no se van a hacer. Oye, ¿en serio? No te mamo, 15 tienen. Está en clase guía, pues, junto con el Daniel y Ivete. ¿Son hermanos? No, son de la misma edad, pues. ¿Tienes hermanos? ¿El Daniel y el este? Acá están los 15. 15 son. Ya, mamá. En serio, pues, tienen 15. Ya, 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 ya. Ellos ya se pasaron. Bueno, ellos después ya van a la camión. ¡Gol! 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 No ha filmado eso, ¿qué desean? ¡Gol! 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 ¿Quiénes a quiénes? ¿Quiénes a quiénes? ¿Quiénes a quiénes? ¿Quiénes a quiénes? ¡Gol! ¡Hace 20 años tenía 15! ¡Gol! 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 ¡Mucha envejezco! No, en serio, tienen que hacerlos jugar a esos chambitos, hermano. ¡Fuegan, pues! No, pero dónde, si las ves que es venido... ¡Ves! ¡Ves! No, pues, no. ¿Pueden, Chamba, se pico? No, pues, Chang, no pateas ni bolsas, Chang, wey. ¡Gol! 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 ¡Oye, ya! ¡Ya es tiempo, slougher! ¡Pero es protección! ¡Protección! ¡No! ¡Gol! ¡Viva a bajar los dientes! Y todavía va a haber un campeonato interregional de clubes, de clubitos, de clubes conquistadores. Y tienes que entrenarlos. Tienes que entrenarlos, hermano. ¿Por qué no tienen que patear? ¿Por qué no patear? ¡Dale a ver, patea! ¡Que patea el Héctor, el Héctor! ¡Ya, que patea el Dorian! ¡Adona! ¿Pieres que Diego se pelea en esto? ¡Ya es tiempo! Pero vos no juegas. ¡Espero! ¡Andas vas a fracas con bombones! ¡Con bombones! ¡Sí, amigos, me han sacado! ¡Fotadas! ¡Fotadas! ¡Oscar, frotate! ¡Fotad! ¡Cristiano! ¡Muchas gracias! ¡Date fuerza! ¡Utile que sea! ¡Ohhhh! ¡Maldita! Señor camarógrafo, por favor, firme. ¿Qué te han hecho?